Villa del Prado pierde un caserón del siglo XVI y, el país, un caserón de 1747 y que fue comprado hace dos años por el ayuntamiento, se derrumbó el viernes a las 815 se vinieron abajo el techo y las paredes de la zona oeste. El consistorio lo adquirió por 25 millones de pesetas para construir en el un centro cultural polivalente. El caserón derrumbado se encuentra en la plaza mayor de Villa del Prado junto a la iglesia, el ayuntamiento y el hogar del pensionista. Cuando se desplomó no caminaba nadie por las cercanías por lo que no se registraron heridos. El PSOE pedirá, en el Pleno que se celebrará hoy, explicaciones por estos hechos al concejal de Urbanismo, Ángel Martín Recio, del PP. El alcalde, Carlos González, del PP, asegura que avisó por escrito el pasado 23 de febrero a tres consejerías de la Comunidad del Peligro de Derrumbe.